y tres Bueno y aquí estoy hablando con mi plantita maravillosa Mira Chucky, que bonita que es mi plantita maravillosa, super natural aquí está y dice que es muy feliz porque soy mujer si es que se, mandé tiene catarro, ay no Chucky bueno, mira lo que pasa entre corte y corte, se queda entre corte y corte, no tenemos que contarlo fíjense que ya les voy a presentar a mi invitado ustedes la quieren mucho igual que yo les gusta que venga Sonia Pérez, terapeuta especialista en pareja y a ver esto del amor romántico o a la fregada el amor, esto del amor romántico como que es parte del problema, que es el amor romántico para empezar? Primero el amor romántico es todo aquello que pensamos que la cultura nos ha nos ha metido desde la televisión, la película la música que al final da mucho sufrimiento porque son mitos de que sin ti me muero que bueno, que también con el amor todo se puede, que quien te quiera te hará sufrir, no? claro, todas esas cuestiones que vas creyendo que así es el amor, o sea que si alguien te hace llorar o que te cela, entonces ahí pues aguantar, no? es que empieza desde donde Sonia? desde la escuela, desde el kinder, no? yo me acuerdo muy bien que, o sea yo les he contado de mi novio Abelino del kinder, Abelino la verdad es que, o sea, que me sonaba o sea, se comía mis donas y encima de todo cuando yo le reclamaba si nos andábamos ahí golpeando los dos y entonces era como que es que este enamorado ay, ajá entonces como que lo, como que te hacían ver que pues si alguien te quería pues te peleaba o incluso te pegaba como el Abelino o que de seguro que me ha de ver entonces yo creo que ahí empieza todo el problema si, también bueno, eso y lo que hemos vivido en casa como hemos visto las relaciones interpersonales incluso a veces venía tu mamá y según estaba de buen humor o de mal humor te quitaba el afecto y te lo quitaba o sea, todo es aprendido o sea, que si venía de malas entonces estaba todo mal y te reñía y al final aprendiste así que el amor al final es ansioso es perturbador pero también te llena de entusiasmo pero luego mucho sufrimiento o sea, que es inseguro que no es como muy claro pero pero te quieren te quieren y cuando o sea, cuando vives todos esos momentos de incertidumbre y demás lo vale porque cuando está el amor en todo su esplendor y las muestras de cariño y tal pues sí o sea, es como no importa lo que hayas sufrido porque aquí está este amor pero la realidad es que yo no sé si siempre ha sido igual el sufrimiento supongo que sí pero lo que sí me queda muy muy claro es que en la actualidad como que ya le ponemos mucho más atención a los temas que tienen que ver con esta salud mental con esta salud del corazón con esta salud emocional ¿no? y entonces ahí es cuando empezamos a desmitificar o a decir a ver, bueno, bueno, bueno bueno, bueno a mí de qué me sirve que una persona que te digan te amo te quiero muchísimo a mí no me sirve de nada a su amor si no es un amor nutritivo si no es una persona nutritiva ¿no? sí o sea, siempre tiene que ser que haya confianza básica o sea, esperar que la otra persona no te va a hacer mal con intención ¿no? o sea, que estás en buenas manos que hay confianza ¿no? o sea y eso es muy importante y otra que no sea un amor indiferente que hoy sí mañana no o que ¿no? o sea, estas relaciones de que hoy te quiero pero mañana no entonces hay muchas cosas que habría que ver no negociables en el amor y que sobre todo para quitar esos mitos es primero tu valoración o sea, no te vas a realizar porque tengas un amor o sea, la realización no depende de alguien si no, no tengo valoración no tengo autoestima o sea, si me quitan el amor me quitan todo y yo digo que hay valores mucho más importantes por ejemplo la justicia la dignidad ¿no? la confianza en una pareja y eso no es negociable la lealtad todo esto que te hace que te hace estar en un lugar seguro para empezar creo que a lo que va este tema es a esa parte de tener certidumbre y tener seguridad en el amor como decimos de repente bueno, tienes a este novio rufián a esta novia pues también puede ser rufiana y demás que no te da certeza que no te da certidumbre que no es una persona en la que puedas confiar o con la que tú quieras llegar en el momento en el que te sientes mal pues seguramente ahí no es vámonos a un corte regresamos súper rápido porque soy mujer y regresando pues hablamos de los negociables te late no se van